A zumbar, dientes del león podré soplar Y hacer lo que hace la nieve en el verano Sed, refrescar, mi nieve en la arena Reposar y broncearme en calma en el verano Veré la brisa estival que a la nieve alejará Sabré lo que le pasa al hielo cuando al sol está Ya quisiera oír lo que todos dirán de mí Porque nadie habrá tan fresco en el verano Y un tenso son, el frío y el calor Pónganlos juntos, así es mejor En el invierno hay que estar abrigado Más en el verano seré solo un muñeco de nieve feliz Si algo pasa me concentro en mi ilusión Largos días bajo el bello sol y soltar vapor Y tocar ese azul y podrás hacerlo tú Cuando haga por fin lo que el hielo hace en el verano Lo voy a decir ¡Ni se te ocurra! ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!